Bien, veamos. Bien, veamos. Bien, vamos a guardar de un vez. Lo bueno es que tengo varios slots aquí en la computadora, así que... Vamos a continuar con el que sigue, claro. Hay hojas adorables. Ah, me toca la parte de parque, digo, del... Ah, ya me acordé cuál es esta parte. Chancla, ya me acordé que sigue. La voy a palmar un par de veces, seguramente. Esa parte me recuerda al nivel de Dino Crisis 2 en el que tienes que defenderte de los... De los, este... Hijo de la búrguer. Oye, 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 oye... Vertebra... Chanclas, no me acuerdo de dónde las tenía que pegar. ¡Ostras! ¡Ostras! Se me mueve bien feo. ¡Oh, shit! ¡Me salvé! ¡Uy! Está más difícil aquí con Mouse, voy a creer. Porque no puedo hacer movimientos leves, como lo había mencionado antes. ¡Oh, shit! Bueno, es que son infinitas. Bueno, es que son infinitas. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡La manada, déjennos en paz! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Y, repampa! ¡Nos me van a matar! ¡No, no, no, no! ¡Uff! ¡Me salvé! No había visto que tenía Este Más No había visto que tenía más este Ay Ay, ven nada más cómo se mueve Ok, no estuvo tan difícil Casi la palmo, pero no estuvo tan difícil Ah, no estuvo tan difícil ¿Qué es lo que se llama Xenovia? Changos ¿Qué es lo que se llama Xenovia? 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 ¡No! ¡Maldita sea! ¿Es aquí? ¡Ah! ¡Me salvé! Me salvé Ok, ahora necesito Necesito encontrar un lugar para respirar porque me voy a ahogar ¡Oh, shit! Rápido, rápido, rápida, 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 rápida. No, seas payaso ¿Cuál es la granada? ¿Cómo cambia de granada? ¿Cómo cambia de granada? Ahora, ahora, ahora Tranquilo, tranquilo Vamos, esta es esta Es que hay que avanzar después de que ataca Para que no nos agarre mientras vamos Este, sumergiéndonos Entonces Ahí la falló Pobre Saca Ok, luego de aquí No, creo que no las puedo cambiar aquí Se supone que sí What the fuck? ¿Cómo subiste? Wait, what? Ese men se me adelantó What the fuck? Es más Hubiera Ah, fuck Hubiera dejado la pistola Ah, ah, ah Acá, acá, acá Espérate, espérate, espérate Voy a ir por el lanzacohetes Voy a ir por el lanzacohetes Vamos a dejar la Pistolita Ups Vamos por el lanzacohetes Está Está ahí atrás, ¿no? Sí Voy a ir por el lanzacohetes Para tenerlo en caso de necesitarlo Y ya este Ah, solito se selecciona Cuando Uh, vientos Morral de magnum Y ya después Si lo necesito Pues ya nada más lo Me saco la fuscota Y ya lo utilizo Oh, sí Entonces Este güey se me adelantó No manches Ok, ahora sí Dejamos el lanzacohetes Porque nada más tiene una bala Estas cosas no se pueden usar Varias veces Como en el Dos o el tres Entonces vamos a cambiar Por la pistolita Que era Era esta, ¿no? Sí, era esta Ok Y ahora sí Vamos con el buen Kurisu Kurisu Ah, caray, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Es aquí? Oh, recibo respuesta Chinga, ¿dónde está el Kurisu? Chinga, ya lo perdí Kurisu ¿Dónde estás? Kurisu Ah, creo que Este man estaba acá, ¿no? ¿Dónde estaba? Chinga, ya lo perdí Chris ¿Dónde estás, hijo? Fuck Sí, sí, sí Chinga, ¿para dónde era? Ya me perdí ¿Dónde está por acá? Chanclas, ya me perdí A ver No, de aquí vengo, ¿no? Sí, de aquí vengo Hostias, me perdí Ah, ya vi para dónde es Ya vi para dónde es Sí, era justamente para donde iba Por el lanzacohetes Creo A ver, vamos para allá Amos payaso Era puaca Ah, no Ah, chinga Era la otra Repampa, nos ando súper perdido A ver Amo de nuevo No, mensa Salte Esto también me pasaba en el DS Lleva Es para acá Es para acá No manches Ah, Simón Es para acá Cámara Kurisu ¿Por qué te me adelantas, Kurisu? Ahí está el wey Ahora, creo que aquí abajo había Había una puerta Había munición, creo Estoy al full La puerta no se abre Ok, ya me voy Antes de ahogarme Ahí estamos Venga Jiru Encontré esta Prueba con esto Ah, ¿cómo me la diste? Si estabas bien lejos Ok, venga Entra Kurisu Ya casi completamos el juego Todavía hace falta un par de secciones Pero prácticamente ya estamos en el final Entonces Hola Ah, ya sé que parte es esta No juegues Chaclas Esta del otro lado Ahora sí, no me equivoco Aquí hay una mano Por aquí hay una mano Que está No me acuerdo dónde está Munición de Fusca Ah, esto lo adaptaron bien chido en el DS Porque tienes que presionar la pantalla Touch Tienes que mantener presionado hasta que pase el escáner Ah, eso está bien pedo Ok, entonces ¿Qué armas traigo conmigo? Pistola Escopeta Y de ¿Cómo se llama? Y de Rifle, ¿no? Rifle de De Franco Ahora, por aquí había una Por aquí había una huella Pero no me acuerdo en qué parte What the fuck Ah, por aquí Si no me equivoco Hola Ah, no, no, no A menos que esté del otro lado De esta puerta de acá Es lo más seguro Va a haber pasado Cámara Cámara Y ahí también tienes que mantener presionado el El Este De uno en uno Hostia Ah, es aquí Ya sabía yo Que había una huella O sea No, no, no No es que me Que me equivoque Es que algunas cosas Como que no las No las Este Recuerdo en el lugar en el que están O tal vez es como en los juegos viejitos ¿No? Que va cambiando los objetos del lugar Y todo eso También puede ser También puede ser Entonces Ah, shit Ya no vi que conseguí Disparo Ah, el disparo cargado Este está buenísimo Y solo lo puedo poner en la pistola Pero está chido Está chido Es más Hasta podemos quitar este No, la cadencia de tiro Y lo que hace Lo que hace es esto Ay Ay, wey Sonó como este Sonó como Raggio láser Está bueno, eh Yo normalmente se lo pongo a la escopeta Porque hace un montón de daño Pero un montonazo de daño Ah, repámpanos A ver Y Voy a necesitar Sí, voy a necesitar esta Ok, esta parte de aquí es este Chanclas Ay, ay, ay No hay nada aquí Hasta del otro lado No, 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 no Ven, ya sal de una vez Nando Nando Hostia Hostia Ah, shit Ya abrió, ya abrió Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos No No, 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 no Quieto Y me recargo en todo No, déjame pasar Con dammit Corre Ayuda, ayuda, ayuda Tú crees inmune Inmune a los bots Vamos a darle con la pistolita Oh, sí Oh, sí Le di Está Hostia Por eso es que le pongo Ah, me dieron La, 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 la Uf La magnum Bien, entonces Me rifé Espera, me dejaron Ah, es que las estoy cambiando A ver, a ver, a ver Entonces puedo regresar, ¿no? Puedo regresar para dejar esta Creo que sí Ah, sí, aquí está Ay, otro kit No manches Ok, voy a regresar Espero poder No, ya no puedo Shit Aquí enfrente, entonces Debe de haber una caja Porque O sea, ya tengo la La magnum Pero Aquí está ¿No es aquí donde Hicieron lo de La prueba del Guppy? Sí, ¿no? Creo que sí A ver Ay, no Pero me va a bajar Me va a bajar Ehm Chanclas ¿Y ahora? A ver, vamos a ver Si puedo regresar Me llevo la pistolita Y si sí Si sí Me traigo la Mi compañero no ha llegado Yo te amita Y si sí Pues me vuelvo a subir Por la Por la magnum Para guardarla en la Para guardarla en la Este, ¿cómo se llama? Ay, ay, ay Uff En la En la caja, perdón En la caja Oh Shit Hola Aquí hay otra ¿Quién me iba a sospechar? Ahí está Quince huellas Entonces Según yo Si me pueden dar Este Más bien Si me dan chance De cambiar de arma Según yo recuerdo Hola No, no me dejan Hasta voy a intentar Regresar Porque en teoría En teoría En teoría En teoría En teoría En cuanto yo la La Agarro un arma Me la Me la desbloquean Se supone Igual me equivoco ¿No? Oh shit No, me equivoqué Hizo de 8 Todo en juego Ostras ¿Cuánto llevamos jugando? Precisión 95% Fallé con el último Con el Scar Scar ¿Cómo se llama? El med de la espada Puras S Suena feo Oh Mira PSG Uno Este Es ese rifle ¿No? Sí, es un rifle Ay Estaba chido En el ¿Cómo se llama? En el 3D Porque Como tiene la función De Tiene la función De Conectar con otros Nintendos Los Nintendos No, no es cierto Tiene función De conectarse Vía Street Pass Con otros Nintendo 3D Lo que hace Es encontrar Los datos De los demás Jugadores De Resident Entonces Por alrededor De la No me acuerdo Si en la campaña También sucede No recuerdo Honestamente Te Te pone objetos De esos jugadores Como si ellos Hubieran sido Parte de la Tripulación Que fue atacada Por el virus Entonces Eso está bien Chido De la neta Se la rifaron No recuerdo Gracias por ver el video